como te dijeron mi amor como te dijeron hija hello le dijeron como te dijeron como te dijeron hola una mascara para asustarme a mi miren jimmy si me aguanta miren amigos el jimmy si me aguanta así pues como la niña no quiso ponerse los zapatos ahora andamos ahí turnándonos feliz viene David ahí le vas a sacar las tripas le vas a sacar las tripas hoy si estamos en el parque miren globitos la fuente la fuente de agua asi se vive y se ve el parque de antiguo guatemala siendo las 6 de la tarde en un fin de semana vaya pues hoy si después de dar 25 mil vueltas encontramos el café vaya pues vamos vamos entremos ay no como va por un cafecito por un cafecito que para parada ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿這麼一 intervals? ¡Santate! ... Está viendo en la noche de todos los mapas ... ... maldita ... ... esto de aquí se mira de noche las variedades de café hasta pachoncitos hasta las cajitas, churren, gacha y en el bol para la comida los probes y 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 Bueno, el día ya está Con el David Sí ¿Ah? Como es aquí, está bien bonito Sí, aquí hay una tienda afuera Afuera no encontrar, solo adentro Sí Una documenta de ropa Sí, solo adentro Unos panitos No quería, no quería No quería No quería Sí, aquí hay damas Sí, aquí hay damas igonano Bueno, réflex Y aquí hay Yo tahú深 enaan Descabuché Una y allá Está bien Como es Lo que vend膽ит No quería No quería ¿Tenía? Venía y ahora el calor donde hacen el café crono donde hacen el pan se lo hacen el pan es tan bastante que es un panto que si lo hacen un pan le voy a poner el café crono un poco y lo voy a dar un poco que he quedado en el café y esto es bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo